ah vamos vamos ahora a la venganza vamos a caer juntos en el mismo hangar solo de siempre caemos separados y ellos caen juntos y los bajan hay uno aqui ese lo quemé esta un tiro en el otro hangar vamos rapido a ver ven esta aqui un tiro lo dejé por el lado se fue por alla hay otro aqui no tengo bala un B1 el otro esta afuera en la ventana entra mira como brinca por la ventana entra entra quédate ahi hay un tipo cambiando aqui malisimo malisimo estas aqui esta moto aqui yo no esta en mochila no me caguen ni pingue estas esperando que eramos la moto yo estaba todo parado y ellos estan esperando que eramos la moto te voy a llamar quédate aqui masco pingue masco pingue masco pingue masco pingue masco pingue masco pingue masco ese masco ese masco es por abajo mira me estoy curando a venda mira aqui en la lomita aqui hay otro por la derecha son dos no se cuantos son no se ve en la derecha pero creo que este es solo mira en la derecha tu yo miro el de la izquierda esta ahi la lomita todavía me estoy dando venda déjame una vida no tiene no mire si mira mi vida ni venda ni nada no esta aqui mira dame aca la moto donde deje la moto atras mira ese miralo 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 tumbao son dos el otro no se donde esta el otro no se donde esta penco pinga este acao ir la loma esperando que uno haga fuego no pero el otro en la calle alla en 40 que parte de la calle el il? en la calle en la calle detras del árbol en NE aqui donde marque el colombar ya esta por la casa si no hay otro por aqui por el muro a la derecha es ese mismo mira mire ah no este es otro papi no tengo bala ya es por gusto si quiere cogemos la moto y lo juan si dale este lo mato no tengo bala no tengo bala el 7 si no lo fajaramos con esa gente no lo tienes ahi cuanto tu tienes bala para fajarte? si cogemelo te deje 30 aqui ya con esas 30 si vamos y matamos a gente este este tiene el mochilo o no? si ya papi ya estan aqui estan frente al muro aqui debe estar looteando el tipo que mataron lo veo a uno looteando muerto ese era el que estaba el que faltaba perro cingado estaba esperando el que cogiera mola como tu viste como juegan la gente una rata el no lo tiro todo el tiempo que tu estuviste ahi alrededor de la moto si tu me viste ahi parado en la moto suerte fue que yo no me yo me estaba moviendo si me iba buscando la ventaja todo el tiempo todo el tiempo buscando la ventaja tengo aqui 8 kills mio te puedo dar voy a jugar esta a ver suelta ahi un kill ahi coge te suelte 4 bebida tienes ahi tambien? si me queda una este tipo este tipo este tipo solto un kill aqui de 100 si me coge la bebida? parece pues si tambien pero parece que sin querer solto cosas aqui me estoy diciendo que este jugo suelta cosas sola me si no no la bebida ahi joder la moto esta es tu una esta es tu una 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 esta es tu me ¿Dónde dejamos la moto? Gustea también En vez de no manejar la obra para que te gusteara Me monté atrás pero me pasó para delante Era uno corriendo ahí en la zona ¿Dónde? ¿Dónde? Cáele Cáele Miroloqui corriendo No lo veo papi, aquí Ven Miroloqui adelante, en 2.30 Ahora sí ¿Yo? ¿Yo? ¿No? 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 Tiene bala Tiene bala Voy a tener que ir con la UVP Vamos con la UVP Silenciador de 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 la UVP ¿Tú voy a llevar a la UVP? ¿No? El carro está entrando en la zona Vamos Manejo yo, tú puedes tirar Dale, dale, dale Vamos a dar la cojita Vamos a dar la cojita Milísimo la diga Pégate más, pégate más Hay uno aquí, subió aquí Ese lo tengo por la derecha Bueno, ese atrás es el carro El otro está ahí todavía Está subiendo el otro Cuidado aquí al luteal, eh Ahora, Fabi, ahora que tengo que cambiar de arma de nuevo No puedo creerlo ¿Qué es esto hacer, Eliel? Ahora se me acabaron las olas Ah, mira, este tiene Ya va a ser con la USP La USP está de ping, eh No, no, no Tiene refresco ese, mejor Bebido El otro tiene 24, que lo voy a coger yo Este tiene así Para soltar un poco de bala, Fabi Mira, tú cogiste la bebida De este punto ¿Eh? Mira, este tiene aquí No, yo aquí tengo, lo que no tengo bebida Veb... Me va a hacer falta silenciador de ser ¿No tendrá? No sé El otro yo lo he revisado Sí, yo lo he cogido Cogí las bebidas No, yo en pista de ping Mio, coge la mod O ya lo vamos caminando Vamos caminando Vamos Dame ahí algo de bebida y no te Tío, tú tienes que haber silenciado Vale, Fabi Sí O de tres Tenía que haberme quedado Sí Ah ¿Hagarte quedado o qué, mio? Mio, con la... Silenciado también Con la SLR Para andar silenciado los dos Pero ahora hago bulla de hoy Me escuchan, mio Los dos silenciados de pinga Tú con Cali y yo con SLR acabamos Me mareó el oblico ese, mio Voy a quitarle eso Yo lo quito y eso nada más se lo pongo a las SLR Los DMR por si de cerca Mio ¿Qué pasó aquí? Espérate, espérate Perdí algo aquí ¿Y tengo que entrar ya? No, broder No, broder Ah, míralo aquí Mio, que esto suelta las cosas Solo? Me suelto el silenciador de la BMP Tú tienes que arreglarlo, papá Tienes que parar Tú me estás dando perdi de paquete ahora Yo te lo dije, bebé Por eso yo trato de... 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 De tocar el... Mira esto, mira esto Mira esto lo que me está haciendo este juego a mí mismo A la va Lo menos posible, eh ¿Y qué? No, me dijo no Ya Me jodió el juego esto a mí Voy a llamar a Cox S y le voy a dar una demandada, brother Te lo juro, mi hermano La gente aquí atrás del árbol en 335, lo voy a ver en la cabeza Tiene casco del 3-1 Deja que este separe, deja que este separe Deja que este separe Vamos a ponerle a la izquierda, eh Vamos a ponerle a la izquierda Ese tipo se metió para... Para acá, para la izquierda Los dos leímos en la cabeza Míralo, míralo Ya lo voy a ver Muertos A ver, sigue sacando la cabeza Ustedes le están tirando aquí Tengo 15 balas del 7, el sniper Estoy de pinga yo, de verdad Hoy con el luteo Bueno Ya con eso me sobra, eh Si, ya Es mejor, compa ¿Qué más? No, amigo, 5 más que sea Para no estar tan presionado Él viene, eh Se le voy a quitar el C4 ese, papi Yo no uso ese Dame con la turdidora El C4 ese me ocupa demasiado Puede candela Nah, el C4 ese Eh, mira este carro apagado aquí Espérate, voy a coger el C4 Espérate, espérate Hasta que venga Que lo voy a meter el C4 Se tiraron por aquí Vamos a verlo aquí, carajo En 330 el tipo Llega uno Detrás del árbol No, amigo, esto está súper lagueado Yo estoy jodido La verdad La verdad La verdad es que estoy jodido Para jugar una final así Metió otra vez a la piedra aquí en 335 Y el del carro este Me preocupa Y yo Aquí estamos dentro Hay que mirar atrás que no salga nadie de las casas aquí de pronto Y de la loma esta aquí Voy a mirar a la izquierda aquí Ah, de las casas no va a salir nadie Voy a mirar un poco a la izquierda aquí El carro se quedaba abajo en el pueblo El carro se quedaba abajo en el pueblo Esto ese en la cabeza le di Ya el de la piedra de atrás Si Hay uno por aquí atrás en el árbol looteando En 30 Me tiraron a mi Me tiraron a mi No se Justo se movió cuando fui a tirarle ¿Qué pena? Le dieron Si Le di yo también ahora Rólele aquí Rólele aquí El carro ya arrancaron Si Que vengan si Yo estoy loco porque vengan Revivieron a Tequili Pues no me dieron asistencia Me paro el carro por ahí arriba en 330 Si los van a campear zona Vamos por toda izquierda Vamos pegados por zona izquierda Ven Tenemos un carro aquí Podemos situarnos en el carro este ¿Qué tu crees? Pues entramos caminando Si quieres pásale por al lado En el carro Yo le dejo el C4 A ver si se lo trato Los van a tumbar veo Ese carro es una pinga No vamos Vamos a capir que ese carro es muy lento Nos van a hacer que nos tumben Por estar en el invento Osea esto es final ya Ven aquí nos van a hacer que me salga alguien de la calle La loma esta es aquí adelante bro Mira, mira, mira Lleva uno Dale, siga apuntando Se montaron el carro al momento No se le puede dar un snap paso Dale veo, sigue aquí Ya le tiraron Tengo uno aquí atrás de la piedra Tengo uno aquí atrás de esta piedra Tengo uno aquí atrás de esta piedra El carro, el carro Allá atrás de la piedra tenemos gente Estamos rodeados vamos a ver Se quedó atrás de la piedra Se quedó atrás de la piedra Tiene que salir Se quedó atrás de la piedra, tiene que salir Tengo un bala este Que está ahí regalado El de abajo Está ahí regalado Acostado en el árbol Si voy Ven, ven, ven Míralo ahí lo que me hace Ven, ven Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame rápido Bueno y les son buenas 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 Los arriba Esa gente me la tienen pelada Por favor Nos rucharon en cambolo Nos rucharon, imbaона Están muertos Guardteate, guardteate Si, guardate Guardteame Lo tengo, guardate No tengo, no tengo chaleco La zona, la zona La zona Tenerles a seguir tirando tiempo Se montaron en el carro Se bajaron a tirar Tengo gente que trae, tengo gente que trae, un equipo completo Tumbao uno, mira otro aquí, muertos los dos, vamos a ver si tienen chaleco, mira, mira, están apuntando aquí Mira, viene más gente corriendo por la calle Tumbao El de Gillies Blanco me está tirando Si, si Llevo Un tiro Llevo Llevo Muerto Necesito chaleco, que zona es esta? No, olvídate de eso ya Como, olvídate? Eso es lo que los va a hacer ganar la partida Mira, el carro se parqueó en 60 Esta es la LOM en 95 Hay que subirle aquí o que? El kill del lado ya no, pero podemos coger derecho aquí, Eliel, ven Hay que subirle aquí, Eliel De ti detrás del airport de nuevo De ti detrás del airport de nuevo El tipo está nervioso Tumbao Bueno, eres el compi a la derecha en 105 Brincando Si, ya Lleva Bueno Lo mataron Lo mataron Si, ya se Me quitaron los kill Los kill Lo tira el humo aquí, mío Para que no nos tiren los de la piedra Los de la piedra Eh, encárgate el de la izquierda Yo me encargo de este Encárgate tu de eso Encárgate tu el de la derecha, Eliel Buena Ya nos quedamos con esto Me voy por la derecha yo Pogí derecha yo aquí Lleva Lleva Se metieron el carro Se metieron el carro Se metieron el carro Ahora va a correr Zumbao ese Córrele, córrele, córrele Quince kill me che Danse, págase la pinta Para allá, viejo El carro piquero ese Somos nosotros, Eliel Quince kill me Dale, va Mate A ver Mate 6 Fica un lado, bro De fin